Guitarra suena, la luna brilla, el viento canta en cada milla Noche estrellada en Cádiz mi amor, canto a la vida, canto al dolor En las calles de mi barrio, tu sonrisa mi calvario Entre palmas y guitarras nuestro amor nunca se para Bajo el cielo de mi tierra, cada beso es una guerra Historias de pasión y de dolor, en cada nota las del corazón Amor en Cádiz siente mi cantar, cada nota es un suspiro en el mar En esta tierra mi alma se enreda, flamenco y pop en mi alma queda Río de recuerdos, noche te vino, en cada esquina un destino Bajo el cielo de Andalucía, en cada rincón una poesía Flores en los balcones, cantan viejas canciones La guitarra llora al viento, derranando el sentimiento Amor en Cádiz siente mi cantar, cada nota es un suspiro en el mar En esta tierra mi alma se enreda, flamenco y pop en mi alma queda En la noche brilla, en cada orilla el duende se despierta En cada beso y cada puerta Amor en Cádiz siente mi cantar, cada nota es un suspiro en el mar En esta tierra mi alma se enreda, flamenco y pop en mi alma queda Guitarra suena, la luna brilla, el viento canta En cada orilla, noche estrellada En Cádiz mi amor, canto a la vida, canto al dolor Amor en Cádiz siente mi cantar, cada nota es un suspiro en el mar En esta tierra mi alma se enreda, flamenco y pop en mi alma queda Guitarra suena, la luna brilla, el viento canta En cada orilla, noche estrellada En Cádiz mi amor, canto a la vida, canto al dolor En cada orilla, apares en mi alma retail En cada orilla, no hay nada